Iniciaron talleres de origami en la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, seccional Magdalena Medio en Puerto Berrío. José Cataño Cadavid, bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, invita a los porteños a participar de estos espacios de sano esparcimiento en donde pueden crear cosas con sus propias manos y potencializar su creatividad. Bueno, sí, ya aquí en el caso de la biblioteca iniciamos la obra, estamos atendiendo a la comunidad en general el tema de consultas, pero ya también dimos inicio a los talleres de origami los días martes a las 4 de la tarde durante todo el año. También para el día 19 de febrero iniciamos con el club de lectura que es todos los miércoles de 4 a 6, 4 a 5 de la tarde, esa es una obra pues donde compartimos acerca de un tema de un autor y pues el reto es para toda la comunidad en general que se lean siquiera un libro en el año, ojalá se lean más y que vengan y compartan con nosotros temas sobre la lectura que hagan y nos comenten sobre el autor o si no vienen y comparten lo que nosotros tenemos preparado para esa sesión. ¡Suscríbete al canal!